En un reino donde la traición acecha en cada esquina y la ambición no conoce límites, una alianza inquebrantable de hermanos príncipes se forma para enfrentar la mayor amenaza que ha enfrentado la corona. Camilla Parker, la madrastra malvada decidida a apoderarse del trono. En un relato épico de traición, lealtad y valentía, los príncipes se enfrentan a su destino con coraje y determinación. Prepárate para sumergirte en la batalla más épica por el trono de Inglaterra. Te lo contamos ya mismo. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. En septiembre de 2022, un video sobre la familia real británica capturado por los usuarios de TikTok se convirtió en viral en Reino Unido. En él se pudo ver al príncipe William caminando detrás de la reina Camilla. Mientras entraban en la estancia del palacio de St. James donde el consejo privado del rey Carlos debía formalizar su proclamación. Al subir a la plataforma donde debían observar la firma, Camilla tropezó ligeramente. William reaccionó inmediatamente alargando su brazo para prevenir cualquier caída. Es un caballero, aplaudió la audiencia viral. Esa anécdota sería sustancial si no hubiera trascendido la peculiar relación entre William de Gales y Camilla Parker Bowles, a los que difícilmente puede considerarse hijastro y madrastra. Los mismos followers de la red social señalaron la importancia de esta escena para adivinar cómo se llevan en realidad. Su madre Diana la educó bien, escribió alguien. Lo cierto es que la prevención del príncipe William contra Camilla Parker Bowles fue tan firme como el rechazo de su hermano, el príncipe Harry. El diferente carácter de uno y otro delimitó la reacción que los hijos de Diana de Gales sostuvieron frente a la nueva pareja de su padre. Mientras el mayor ocultó sus sentimientos bajo la inescrutable máscara de la educación y la corrección política, el pequeño desató sus emociones de la peor manera posible, en público y por escrito, en su biografía, en la sombra. Las reticencias de William y Harry a dar la bienvenida a Camilla en sus vidas fue, en su momento, comprensible. Su madre la señaló como la culpable de su desastre matrimonial. De hecho, la relación extramatrimonial entre Carlos y Camilla llegó a las portadas de los periódicos en 1993, cuando salieron a la luz unos audios ilegales en los que el futuro rey le decía vulgaridades a su amante, suficientes como para darse por enterados de todos los detalles de su iFair. Recuerda seguirnos en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades. Muchas gracias. William y Harry sabían de la infidelidad de su padre. Gracias precisamente a En la sombra. Sabemos hoy que el príncipe William fue el más reticente a aceptar a Camilla cuando, en 1999, Carlos hizo pública la reanudación de su relación. El príncipe Harry desvela que a su hermano le atormentaba la existencia de amantes en la vida marital de sus padres. Entonces, no éramos totalmente conscientes de lo que pasaba en su matrimonio. Sabíamos que había otra mujer porque sufríamos los daños colaterales de su presencia en nuestra vida privada. Harry desveló en su polémica biografía que su hermano mayor se sintió tremendamente culpable cuando la relación de Camilla y Carlos se hizo pública. William tenía sospechas acerca de la identidad de la otra mujer, un asunto que la atormentaba y la confundía. Cuando esas sospechas se confirmaron, se sintió tremendamente culpable por no haber hecho nada, mucho antes. Confesó. En una de sus polémicas entrevistas en televisión, Harry calificó la boda entre su padre y Camilla como innecesaria. Y de hecho, desveló que tanto él como su hermano habían intentado disuadir a su progenitor que la llevara a cabo. Pensábamos que iba a causar más daño que otra cosa. Sin embargo, finalmente acordaron que la felicidad de su progenitor era lo importante y ambos asistieron a su segunda boda, celebrada en abril de 2005. La aparente normalidad con la que se rodeó la figura de Camilla no se corresponde, de puertas para adentro. Con el equivalente en la intimidad. Aunque la cortesía obliga, el príncipe Harry desveló que William dejó bien claro a la reina consorte que la trataría como la pareja de su padre. Pero no sería la abuela de sus tres hijos, incluido el príncipe heredero Jorge. En los actos públicos podemos ver la cordialidad entre los príncipes de Gales y la reina consorte, pero poco más. Con la enfermedad de Carlos III, la relevancia de la figura de la reina Camilla se engrandece. Algo que ya hizo sufrir al príncipe William cuando en febrero de 2022, la reina Isabel II anunció que Camilla sí sería reina consorte. Algo que hasta entonces no se había confirmado. De hecho, no llevó el título de princesa de Gales por respeto a la figura de Diana de Gales. Pocos habrían entendido que se le hubiera adjudicado un honor tan significativo. Ahora vemos la importancia de este nombramiento, pues en ausencia del rey Carlos, es Camilla la que soporta el mayor peso añadido en las tareas de representación, ayudada por la princesa heredera Ana. Este equipo de sustitución femenino ha de agradar al rey convalesciente, muy celoso de sus atribuciones y como han desvelado sus próximos, un adicto al trabajo. Es probable que el monarca tema que su baja por enfermedad aliente los deseos de abdicación e incluso sirva a su hijo William para firmarse como alternativa preferible. Hasta hoy mismo, se anunciaba que los compromisos que iban a requerir la princesa del príncipe William serían limitados, pues había despejado su propia agenda para acompañar la convalesciencia de Kate Mildeton tras su misteriosa operación abdominal. Pero que no será tan así, pues el príncipe de Gales ocupará el lugar del rey Carlos en varios compromisos y la BBC ya la anuncia como el miembro líder de la familia real. No Camilla, sino Guillermo. Ya puede mostrar cómo será como rey, anuncia la cadena de noticias pública. La tensa relación entre el príncipe Harry y Camilla Parker Bowles se ha hecho evidente una vez más durante la reciente visita del duque de Sussex al Reino Unido para ver a su padre, el rey Carlos III, quien ha sido diagnosticado con cáncer. Según informa la periodista del The Telegraph, Petronella White, amiga de Camilla, Harry prefería no estar en la misma habitación que su madrastra durante la conversación con el rey sobre su enfermedad. Esta coincidencia entre ambos se produce en un contexto de distanciamiento entre Harry y la familia real, especialmente con su padre y su hermano, el príncipe William. A esto se suman las duras críticas que el duque vertió sobre Camilla en su libro de memoria Speer, donde la tildó de peligrosa y villana. La visita de Harry al Reino Unido fue breve y apenas estuvo media hora junto a su padre y el rey Carlos con el fin de evitarle estrés. El duque regresó a Los Ángeles al día siguiente y asistió a una ceremonia de premios en Las Vegas. La relación entre Harry y Camilla parece estar lejos de sanar, lo que añade un capítulo más a la compleja historia familiar de la realeza británica. Según los analistas británicos, el encuentro de Harry con su padre Carlos fue apenas media hora tras recomendar a los médicos que el rey mantuviera bajo sus niveles de estrés. Tras un beso y abrazo inicial, hubo una breve charla entre ambos y el príncipe regresó de inmediato a Estados Unidos. Otra que quiera Camilla fuera del palacio es la propia Kate Mildenton. En el libro titulado Juego de Coronas, Isabel, Camilla, Kate y el Trono, el escritor Christopher Anderson señala que Camilla sentía celos de la facilidad con la que la actual princesa de Gales se había ganado al favor de Isabel II y de los británicos. Se comenta que la reina Camilla sí podría apoyar el romance entre William y Rose, porque podría sentir empatía por la supuesta amante del heredo al trono, ya que ella misma podría verse reflejada en la historia de la marquesa. Pero si el objetivo de Camilla era alejar para siempre a Kate Mildenton de la familia real, el tiro le salió por la culata. Diez semanas después de aquella ruptura, la pareja estaba de nuevo unida, y más fuerte que antes. Y como efecto colateral, la discreción con la que Kate afrontó aquella ruptura puso a los Windsor en pleno de su parte. Por lo tanto, reina Kate uno, reina Camilla cero. ¿Habrá perdonado a Kate aquel desplante y ya no habrá más rivalidad entre ambas mujeres? El tiempo y la prensa británica lo dirá. Conclusión. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de lo que está pasando en la realeza británica? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido.